Oración de la mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, abrimos nuestros ojos, háblanos y guíanos en este nuevo día. Sentencia de Dios al hombre, antes que el día comience, que el pan no venga a tu mesa sin el sudor de tu frente, ni el sol se te da de balde, ni el aire por ser quien eres. Las cosas son herramientas y buscan quien las maneje. El mar les pone corazas de sal amarga a los peces. El hondo sol campesino madura a fuego las mieces. La piedra con ser la piedra guarda una chispa caliente. Y en el rumor de la nube combaten el rayo y la nieve. A ti te inventé las manos y un corazón que no duerme. Puse en tu boca palabras y pensamiento en tu frente. No basta con dar las gracias, sin dar lo que las merece. A fuerza de gratitudes, se vuelve la tierra estéril. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio y ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga. No olvides que oramos por tus necesidades. Amén.